¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se la está pasando? Los saludos a sus amigos de Seraya Mexicali Aquí aprovechando este audio para felicitar a Cintia y a Claudia Que Dios las bendiga, que todos sus deseos se cumplan en esta vida Y también aprovechando para darle las gracias a su mamá Moni Por su amistad, por confiar en mí, por creer en mí Por contactarme con un gran compositor de por allá de México Juntos hicimos un tema, un homenaje al señor Vicente Fernández Por ahí les pido que escuchen mi música, que me apoyen Y por lo más importante en esta noche, son estas bellas amitas Que les deseo mucha felicidad, mucha dicha Y yo sé que todos ustedes desean lo mejor para ellas Y pues gracias por su atención, por este pequeño momento que estoy aquí con ustedes Me hubiera gustado estar por ahí con ustedes, en vivo y en directo Pero por causa de trabajo no hemos podido estar por allá Pero algún día si Dios quiere por allá, estaré en mi tierra natal Dios los bendiga, los quiero mucho Cuídense, un abrazo para ti, Cintia y Claudia Dios los bendiga Y que ojalá que todos sus deseos se cumplan Hasta pronto, gracias